El Casoplón La situación que tiene Pablo Iglesias e Irene Montero es ilegal. Es ilegal por estar construido en un parque natural protegido de alto valor ecológico y que desde hace años los ecologistas y los grupúsculos de Podemos lo han tratado como una zona intocable. Cuando el líder Podemita adquirió la vivienda en mayo de 2018, ya sabía de antemano que su nueva morada había sido levantada en una zona ubicada fuera de los límites urbanos del municipio que quedaba delimitado por el plan urbanístico de 1976. Sin embargo, esta información difundida por OK Diario ha sido discutida en un programa de televisión. El polémico Risto Mejide decía que esa información de OK Diario era falsa y lo argumentaba diciendo que el plano mostrado por el diario era de 1976, pero que había una modificación posterior de 1988. Bueno, pues según publica OK Diario hoy, para desmentir esta información de Risto Mejide, los planos de ordenación contemplados en las primeras normas subsidiarias de planteamiento municipal de Galapagar no incluían la parcela de más de 2.000 metros en la que hoy viven Iglesias y Montero dentro de esa zona considerada urbanizable. En 1989, el Ayuntamiento modificó el planeamiento general para hacer urbanizable el polígono 37 y una década después, en 1999, la Comunidad de Madrid aprobó una ley del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno para salvaguardar ese entorno natural. En 2001, el Ayuntamiento de Galapagar concedió la licencia de obra para la construcción del chalet, se construyó en 2002, por aquel entonces ya se sabía que la protección de la naturaleza alcanzaba esta parcela, pero la construcción seguía adelante. Y en 2017, la Comunidad de Madrid tumbó las normas subsidiarias de planeamiento de Galapagar que modificaban esas condiciones de la zona. Se pretendía, con todo este asunto, una especie de amnistía. En fin, Pablo Iglesias e Irene Montero compararon una casa en 2018, desde entonces la ocupan, y la gran pregunta es si es legal o es ilegal esa casa, y en eso se ha convertido el debate. No sé si tenéis alguna información al respecto. No, información la misma. Yo, a ver, esto no sería culpa de Pablo Iglesias y de su querida Montero. Yo creo que sería más bien culpa del Ayuntamiento, que de alguna manera ha construido o ha permitido construir, igual que en la costa, donde no se debería haber construido. El problema es que pasa ahora. El problema es que hubiese pasado si esa casa hubiese sido de Pablo Casado, por ejemplo, y que se estuviera diciendo ahora de Pablo Casado en una casa donde... Los ecologistas, ¿qué están ya naciendo? Exactamente. Entonces, ahí es donde vamos a ver cuál es la verdadera cara de ECUO, por ejemplo, que es un partido ecologista. De los ecologistas, ¿no? Por ejemplo, que va a decir ahora... A ver si hacen batalla contra una casa, que es de uno de los suyos o de uno de los contrarios. Exacto. Era mucho y parió la abuela, va a decir, porque el chalé ya, como bien ha dicho Pedro, era un problema para Podemos de incoherencia total en su discurso, pues ahora vamos a sumarle otra. Pero, Javier, yo también respeto que este hombre se compró un chalé de 600.000 euros, oye, si los tiene. Y de 10 millones. Está en su derecho. Pero es que los políticos no ganamos para tanto. Una barcela de 2.500 metros. Pero si los tiene. Oye, la sierra cara, ¿eh? Porque esta zona es de las buenas. Y es igual que él dijera que aunque yo esté en política, seguiré en mi puesto de Vallecas. Es igual. Está en su derecho a comprar su casoplón. Si tiene dinero, está en su derecho. El proletario... Ahora, ¿es legal este chalé? Es que si no es legal habrá que tirarlo. Pero yo creo que esto es una... Vamos, la cifra está puesta, que es el hecho de tener el casoplón. Esa es la cifra incoherente que cae como una losa en el partido. Ahora, estos son decimales. Esto es un vicantinismo, hay que sí, no sé qué. Porque esto ya es sacar decimales al tema. Y bueno, hombre, a lo mejor un decimal de estos, pues igual le añade un número más a la cifra. Si están... Y efectivamente, si ahora no hay una reacción, si se ve que no hay una reacción, si se demuestra que esto está en una zona ilegal y que habría que derribarlo, no sé cuánta cosa, que yo dudo mucho que eso suceda así, pues entonces habría que ver a eco, efectivamente, todo eso. Y entonces ya la cifra a lo mejor aumenta. Pero la cifra está puesta ya. O sea, digamos, la cifra de incoherencia en el partido ya está puesta. Además, con el desafío al partido de votar, es como si me queréis irse en una cosa así, como decía Flora Flores, ¿no? Es decir, en plan eso, es decir, vamos a ver lo que resisto yo, a ver... Como decíamos antes, Pablo Iglesias es un partido del Podemos muy personalizado. Tanto, que yo no lo recordaba ahora, me acordé, que el emblema al principio era la propia figura de Pablo Iglesias, ¿recuerde? La coleta. Tanto, que hasta el emblema del partido... Pero él dijo que había que cabalgar las contradicciones. Las contradicciones, esta es una de ellas. Entonces, pero claro, aquí esta contradicción de duras, esto no lo cabalga. Esto no lo cabalga, o sea, aquí se está cayendo el caballo. Porque, claro, es eso lo que decíamos, hablar en nombre de las clases populares, hablar en nombre de la gente, hablar en nombre... Del ecologismo. Es que el tertuliano que tengas enfrente te va a decir, chale de 600.000 euros, que no son 600.000 euros. Eso es un millón de euros, vamos, 2.500 metros de parte. Y el gasto que pueda la página inmobiliaria que lo estaba ofertando, poco antes de que se supiera de la compra, hablaba de 1.200.000 euros. Luego se conoció la compra por 600.000 euros. Luego la hipoteca que le había concedido la caja en la que tiene el dinero Podemos. En fin, una serie de cosas curiosas. Esto es casta, ¿eh? No nos hace que llamar la atención. Y ahora la gran pregunta es, ¿es un chalet ilegal? Que evidentemente no es culpa de Pablo Iglesias que sea un chalet ilegal. No, pero hay que dormir ahí dentro. Pero tengo entendido que a personas que han comprado chalets que eran ilegales sin tener culpa se los han tirado, ¿no? Yo empecé a ver chalets, así en plan de broma, empecé a colgar precios de chalets por la zona, que eran mucho más baratos. Yo decía, si tenía aquí donde elegir, había de 400.000 euros, una cosa más modesta. No se fuera uno de tal y además... Pero insisto, si él se lo puede pagar, me parece muy respetable. Este es su derecho. Claro que sí. Yo defiendo la propiedad privada y que una persona prospere y se gane su casa. Pero la coherencia, o sea, es decir, lo que no puedes es en tu vida profesional o en tu responsabilidad pública decir una cosa y en tu vida privada hacer absolutamente lo contrario. Y con la agresividad con la que denunciaban esto en otros. Pero bueno... Aquel silencio de Montero cuando le preguntaron a un periodista... Bueno, y aquello era para... ¿Por qué sabe usted que era para especular lo que había comprado? No me acuerdo quién era del PP. Ramón Espinar, el senador también. Sí, no, no, pero a alguien... No, esto era a Montero. A Montero le estaban preguntando por el tema del chalet y tal y cual. Y entonces Montero... Luis de Guindos compró un piso de 600.000 euros, se lo echaron encima y resulta que ahora este chalet que valora en 600.000, pero parece que es del doble, ¿no? Por el hecho de tenerlo... Y entonces le preguntó a una periodista que era de Libertad y Guindos. Algo habrá hecho. Le dijo... ¿Y cómo sabe que era Luis de Guindos? Lo había comprado para especular. Ese silencio duró como 10 segundos. Ahí empezaron los votos acá, ¿sabes? Con los numeritos... Empezaron a bajar votos, pero según iban pasando los segundos... Pues ojalá, porque entonces el votante de Podemos no se dejará tomar el pelo, que es la sensación que tengo yo cuando veo... Si ha conseguido, Pablo Iglesias, que voten a Podemos, el votante de Podemos puede dejarse tomar el pelo... Es que tiene grandes tragaderas. De todas formas van a desviar el tema y van a ir al feminismo y a la protección del maltrato a la mujer y ahí van a disparar todos sus cartuchos hasta mayo. A ver, es una ideología que maniquea. Entonces, da igual lo que haga el rival, porque el rival es el mal absoluto. Y da igual lo que hago yo, yo soy el bien absoluto. Este es el discurso. Entonces, da igual, todo esto es un... Vamos a ver, el tema es que Ok Diario ha denunciado una situación. Dicen que el chalet de Pablo Iglesias es ilegal. Y ahora hay gente que denuncia diciendo que no, que es que primero lo fue, pero luego se legalizó. Vamos a ver, Ok Diario cuando publica algo lo tiene bien contrastado. Y su director, Eduardo Inda, suele tener muy claro lo que está haciendo. Don Eduardo Inda, muy buenas noches. ¿Qué tal, don Javier? Muy buenas noches. A ver, Eduardo, hay gente que ahora está discutiendo, diciendo que ustedes han publicado una información de un plano que era más antiguo, pero que luego se corrigió. ¿Cuál es la verdad del chalet de Pablo Iglesias? Bueno, todo eso lo está diciendo una persona que se autodefine como analista, que es Risto Mejide. Risto Mejide de urbanismo sabe y de periodismo lo que yo de astrofísica, es decir, cero. Lo que es evidente es que hay un documento de la Comunidad de Madrid que hemos publicado hoy en regulosa primicia que dice que la casa de Pablo Iglesias no es legalizable porque está en una zona natural. Y ese es un documento que está publicado en estos momentos en los que hay diario y eso es lo que dice la Comunidad de Madrid, no lo decimos nosotros. El caso es que en un momento determinado en la Comunidad de Madrid se pretendió publicar una normativa que era una especie como de amnistía que luego resultó que no era efectiva. ¿Es algo así? No, vamos a ver, aquí lo que ocurre es que eso forma parte del parque natural de la cuenca media del Guadarrama y eso es exactamente así. ¿Qué ocurrió? Que el ayuntamiento de Galapagar, los técnicos, en fin, por razones que todo, que cualquier ciudadano que nos esté oyendo puede imaginarse, pues zonas medioambientalmente protegidas permitieron urbanizar. Entonces, eso ya se consolidó y de repente en el año 2017 la Comunidad de Madrid hizo un informe que hemos publicado hoy en regulosa primicia que dice que eso no es legalizable porque es un parque ambiental tan sencillo como eso. Entonces, en puridad, don Eduardo, teóricamente ahora habría que demoler esa construcción puesto que no es legal. Efectivamente, eso es lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no somos Pablo Iglesias, no somos casta. Eso es lo que debería ocurrir en puridad, ¿no? Eso es exactamente así porque la Comunidad de Madrid ha rechazado el plan parcial de la zona en el cual está la vivienda de iglesias, que está en la cuenca del Parque Natural del Guadarrama. Por lo tanto, es que es imposible que eso se legalice. Vamos a ver, don Eduardo. Se le llamará legal, a lo mejor, pero desde luego eso está en el Parque Natural de la Cuenca Media del Guadarrama. Pero, don Eduardo, vamos a ver, aquí hay un tema evidente. O sea, aquí Pablo Iglesias no tiene ninguna culpa, ¿no? No, no, no. Él ha comprado un chalet y resulta que era ilegal. Bueno, hombre, y lo que pasa es que yo cuando compro una casa, pues siempre me cerfiero de si hay alguna carga, de si está… Bueno, yo no tengo el chalet, yo tengo un piso, pero digo, si yo viviera en un chalet en una zona así, pues miraría si está afectado por servidumbres, por limitaciones medioambientales, etcétera. Y es lo que no hizo el señor Iglesias. Lo que es evidente es que la casa no va a construir él. Es decir, cuando se le da el trato de favor al propietario inicial de la casa, el propietario de la casa no era Pablo Iglesias, era el anterior propietario. Llegados a este punto, ya no sé qué es más grave. Si un líder de extrema izquierda que dice que nunca dejará su pisito en Vallecas y se va a un casoplón en Galapagar, que el casoplón vale 600.000 euros, pero las páginas inmobiliarias decían que varía 1.200.000. Que si la hipoteca se la concede la misma caja en la que tiene el dinero del partido político, o que ahora resulta que el chalet se le da. ¿Con qué nos quedamos? Bueno, yo creo que el cóctel total es absolutamente brutal, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente hace de esta historia un capítulo más de la farsa que es Pablo Iglesias. Ni más ni menos. Bueno, y por terminar toda esta historia, este señor que hace un programa de televisión, este tal Risto Mejide, ¿por qué tiene tanto interés en defender a Pablo Iglesias? Bueno, porque ser jefe de prensa de Pablo Iglesias, el onanista Risto Mejide, se define así, es una persona a la que le gusta, que solo se masturba. En fin, porque debe ser que no da para más, pues el onanista Mejide tiene una fijación con Inda, porque Inda es la persona más crítica con Pablo Iglesias. ¿Y por qué tiene esa fijación? ¿Y por qué arremete sistemáticamente contra mí? Pues dice llanamente porque es el jefe de prensa de Pablo Iglesias. El vive de eso y el vive de los contratos que le dan ayuntamientos gobernados por Podemos o por el entorno de Podemos. Y bueno, pues en fin, el que paga manda. Y ahí el que paga es Pablo Iglesias, naturalmente. Pues don Eduardo Inda, yo lo único que puedo hacer es felicitarle a usted, como director de OK Diario, este periódico que todas las mañanas nos da de desayunar con alguna nueva exclusiva, gracias a lo cual descubrimos muchas cosas. O sea que sigan ustedes haciendo periodismo del bueno, que somos muchos los que le seguimos. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo. Hasta luego, Eduardo. Gracias. Buenas noches. Bueno, pues ya tenemos ahí otra pelea, ¿no? Que si es legal, que si no es legal, pero parece que los números y los documentos están sobre la mesa, ¿no? Independientemente de lo que comentabais, que Pablo Iglesias y Irene Montero no son los responsables y que cada uno con su dinero, si lo tiene de manera lícita, puede hacer lo que le dé la gana. A mí lo que me sorprende es que estamos dejando escapar al papel del Ayuntamiento de Galapagar. El Ayuntamiento de Galapagar, y lo dice la información de OK Diario, tenía que haber dado una serie de documentos a la Comunidad de Madrid en los que se especificase si en este caso la vivienda del señor Iglesias, como otras viviendas, están en parque natural o por el contrario están dentro del límite urbano del municipio. Ayuntamiento de Galapagar, que por cierto está liderado y gobernado por el Partido Popular, que hoy ha sacado, por cierto, una nota de prensa del Ayuntamiento diciendo, bueno, excusando la ilegalidad o la legalidad de esa vivienda. Ellos dicen que está construida de manera legal, que no está dentro de esa zona natural y a mí me gustaría saber por qué el Ayuntamiento del Partido Popular no facilita esos informes a la Comunidad de Madrid. Ahora bien, lo que comentábamos, las incoherencias, en toda esta problemática lo que subyace son las incoherencias del señor Iglesias, que nos decía, antaño, cuando todavía no tenía este chaletazo, primero que él iba a defender a las clases populares, a los más pobres y nos hemos enterado que en su casa tiene a personal de seguridad de manera privilegiada, vigilando... Carlos, el otro día vimos unos asaltos a unos chalets en Galapagar y unas quejas de falta de seguridad y nadie lo ha publicado muy respetuosamente. Pero en el pueblo dicen, ¿qué pasa? Si está toda la Guardia Civil en la puerta de Pablo Iglesias protegiendo. Y yo ni quito ni pongo, no quiero decir nada ni acusar a nadie, pero efectivamente hay un montón de patrullas de la Guardia Civil protegiendo el chalet de Pablo Iglesias en Galapagar y en Galapagar se están produciendo asaltos a residencias. Pero fíjate, Javier, yo no me atrevería ni siquiera a entrar a valorar, si tiene seguridad, será porque así lo ha dictaminado... No, porque la requiere, por lo que sea. Pero que es una incoherencia más de lo que decía este señor hace tres años, hace dos años, que también decía, por cierto, que él jamás iba a salir de su barrio, que se sentía muy orgulloso. De su piso de Vallecas, correcto. Exactamente, y resulta que se ha ido a una de las zonas más pijas, como dirían esta gente de Podemos, de todo Madrid, que es Galapagar. O sea, yo... Echenique también, ¿eh? También. Tiene un discurso previo. Pero es que tiene muy buenas vistas. Claro. Una belleza. En cuanto salen se ve en la cruz del Valle. Privilegiado. Echenique está... Desde su casa es lo que se ve. Echenique está en el barrio de Salamanca. Sí. A mí me preocupa... Y Manuela Carmena también. También Manuela Carmena. Carmena en Conde Orgaz. Vamos, de lo mejorcito. Sí, sí, los mejores barrios de Madrid se los reparten. Que yo me alegro. Y al que no le toco una vivienda pública y especula con ella, Ramón Espinar, es decir, a los líderes de Podemos siempre les va bien. Si hablamos de viviendas, oye, siempre les va mucho mejor que al resto. Bueno, o sea, a ver, especular mejor urbanísticamente hablando. Bueno, que presidía o estaba como dirigente de Espina, ¿no? Juventud sin futuro, pues enseguida lo encontraron. Sí, sí, lo encontró rápido. Pero la cuestión es que ellos elaboran su discurso en, digamos, en la clandestinidad, en la fantasía de la clandestinidad. Es decir... ¿Qué clandestinidad? Ninguna. Pero ellos pensaban que estaban en la clandestinidad. ¿Está usted hablando del franquismo? Que no, 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 no. Habla de la democracia. En la democracia no había clandestinidad ninguna. No hay saudades. Ya, ya, pero ellos... Era el malditismo. Ellos estaban malditos. Por eso tenían que hacer una televisión aparte, porque las televisiones no le daban audiencia, no sé qué, no sé cuánto. Y luego están metidos a las televisiones constantemente. Yo recuerdo ver a Pablo Iglesias en Telecinco. Y así, cuando no se conocía de nada y tal, y después contarlo en la tuerca. Fui allí a la caverna y no sé qué, no sé cuánto, en Telecinco. Y después lo contó la tuerca. Yo la tuerca no la seguía desde hace mucho tiempo. Bueno, total, que ellos se labraron ese discurso ahí. No hay que ver que, poco antes del 2014, cuando surge Podemos, un poquito antes, yo estuve en la tuerca en el año 2011, por ejemplo, fui ido un par de veces. La última ya terminó aquello con el Rosario de la Aurora, porque entonces ya no volví. Pero hablaban de los etarras como de presos políticos. Claro. Es decir, yo no sé qué hace Pablo Iglesias, que en el Parlamento, ahora que tiene un asiento de diputado, no reclama la liberación de esa gente. De los presos políticos, tal como en los concedidos. Eh, 2011, no estamos hablando de hace 20 años. De momento, acercamiento y no muy dulce. La primera vez que Pablo Iglesias estuvo en una televisión nacional fue en abril de 2013. No, no, fue antes. Fue antes. En una televisión nacional. Ya, ya, nacional, fue en Telecinco, que lo llevó Jordi González. No se comió un colín. Después lo dijo... Yo le tuve en abril de 2013, en el Gato al Agua, cuando dijo aquello de que es un placer traspasar las líneas enemigas. Es un placer lo dijo aquí. No, no, si ya me lo han echado mucho en cara, de haber creado Pablo Iglesias, pero es igual. No me considero responsable de tal cosa. Se le dejó hablar, él explicó lo que tenía. No existía Podemos, no lo creó hasta enero o febrero de 2014. Y por eso fue como portavoz de esos movimientos de rodear el Congreso, asaltar el Congreso. De que ni siquiera era una portavoz oficial. Sí, antes del 15M, más o menos. Cuando empezaron con el rodear el Congreso. Luego vino todo el 15M, a partir del cual se nació esa historia. Bueno, es igual. Ha dicho muchas cosas Pablo Iglesias. De aquí nos cansamos de sacar, tirando de la hemeroteca a la biblioteca, declaraciones suyas. Desde cuando se pone violento porque pega a los lumpen, que son de más baja condición social que él. Cuando pide perdón por no partir la cara a los fachas. Azota. Azota una pedidoista hasta que sangre. Y todos callados en Podemos. ¿Qué pasa? Que ahora le tenemos que perdonar todo, porque ahora es político y ahora va de señorito y no dice realmente lo que piensa, cuando ya lleva muchas veces diciendo lo que pensaba. Bueno, nos ha demostrado a todos que cuando decía que nunca dejaría su piso en Vallecas y que si un día soy presidente del gobierno y me obligan a vivir en la Moncloa por cuestiones de seguridad, me dolerá mucho. Eso es lo que dijo. Eso es lo que dijo. Sí, sí, sí. Pues ahora vive en un casoplón en Galapagar, blindado por la Guardia Civil. Con casa invitado. Así vive. No, no, la policía era fuerzas de ocupación y de opresión sobre los españoles y tal. Y claro, pero de repente... Yo no critico a Polo Iglesias. Le pregunto a los que le votan. Claro. ¿Por qué lo hacéis? No, no, porque pensaban... Vamos a ver, eso está montado sobre el 15M. Entonces, pues ahí hubo un movimiento de indignación completamente artificioso, por otro lado. No, es decir, los gritos nudos... Era todo... Era una ideología a los que le estaban sacando ahí. No era una necesidad. Era una ideología y en buena medida se rebeló enseguida en Timepera, porque la enemiga era Esperanza Aguirre. Enseguida. Enseguida fue Esperanza Aguirre. Entonces, no era la necesidad lo que estaba sacando esa gente, lo que puso esa gente en el 15M en las plazas. Eso es falso. Porque muchos, incluyendo inter-economía, decían, no, bueno, claro, y estaban incluso a favor, muchos periodistas decían, no, no, bueno, es que tienen razón. Mucha gente de radio de inter-economía, que en principio, desde el punto de vista ideológico, están completamente en las antípodas de Podemos, y de la base de Podemos, que era el 15M, eran favorables a ese movimiento. Es que ahí todo Dios se puso a favor, se cerró banda en torno al 15M. Y el 15M no estaba allí la necesidad de la gente. Eso es falso. Era la ideología, la ideología del fundamentalismo democrático, de pensar que son casta, que el bipartidismo, cosa falsa, nunca hubo en España un bipartidismo. Para empezar, estaba UPyD. Que todo el mundo se olvidaba, ¿eh? Dos partidos como de dos, si está UPyD ahí. Y además está todo el nacionalismo, que somos partidos, y a partir que a la unidad. Que a la unidad, que a los diputados, eso es verdad. Con representación. Que no había tal bipartidismo. Pero, quiero decir que había gente a la que votar. ¿Por qué no votáis en Cierda Unida, los que estabais ahí para deshacer ese bipartidismo? Es decir, que había opciones. Que eso era falso, que hubiera un bipartidismo. Es verdad que era un bipartidismo hegemónico, con opciones al poder. No sé por qué la gente no vota. Vale, pero nació un nuevo movimiento político, hubo un movimiento en la calle, descontento, y alguien los hubo a pilotar, y ahí nació el Podemos. Punto. Y a fecha de hoy, es un partido con representación parlamentaria. La Miurban, así personalmente, me dijo, en la tuerca, me dijo, si esto se convierte en un partido político, se desvirtúa. Anda. Tal cual. Pues efectivamente, tenía toda la razón, se desvirtúa. Se desvirtúa. Lo que pasa es que la explicación que tú le preguntas a la gente que le vota a Pablo Iglesias, y por qué le vota, es porque el partido de Podemos es un partido eminentemente emocional, no racional. O sea, quiero decir, la gente que le vota a Podemos, vota por las emociones. Bien, te sigo, a ver si me emocionas para votar. Vamos a ver, vamos a ver algo emocional, que es el fútbol, igual. Si yo soy del Real Madrid, y veo que Isco va a meter un gol y lo mete con la mano, yo reclamo, digo que lo anulen, o celebro el gol y que... Porque lo ha metido el mío, aunque sea trampa. Da igual, exacto, tú le perdonas eso, porque el bien común es un bien mayor, y da igual. O sea, mira, el chale, a pelillos a la mar, porque yo quiero ganar el partido. Es mi gente, mi grupo, mi escudo. Y entonces, sencillamente, lo justificas o, sencillamente, lo borras, porque la emoción manda sobre la razón. Pero, Javier, la... En política más. Pero está pidiendo apoyo, ¿eh? Pero, por supuesto. Eso de la emoción sirvió al principio y todo era... No, pero porque ya no emocionas. No, cero. Pero ¿cómo vas a emocionar? Claro. ¿Cómo vas a emocionar? No, ya la gente, cuando él sale en la tele, fíjate que ya casi no sale, y de verdad, yo creo que no es por el permiso de eso, de paternidad. Es porque cada vez que sale en la tele, bajan los votos, como tú dices, la maquinita va bajando. Ya está de último de todos. Hemos arrancado el programa hablando de los suyos propios que le van abandonando, ¿no? Claro, entonces mejor no lo saques, porque mejor que nos reste... O sea, cero es más que menos diez. Y entonces es eso, ya no emociona. Ahora tendrán que sacar a alguien que emocione. Creo que quieren sustituir a Pablo Iglesias por Irene Montero. Y hablar del feminismo y tratar de rascar otra vez la emoción. Sí, pero quieren rascar otra vez la emoción para perdonarle el gol con la mano. Pues seguiremos con las palomitas. En fin, tema de Podemos, el famoso casoplón de Agarapagar, que ahora parece ser que es ilegal, que por tanto legalmente habría que derribarlo. Pero bueno, hay discusiones al respecto. Pero eso es lo de menos. Es una cuestión de coherencia con respecto al mensaje político que se da. Hablando de coherencia, Pedro Sánchez sacará adelante sus presupuestos. ¿Conseguirá convencer a los separatistas de Cataluña para que le apoyen? Hoy mismo han tenido una reunión tratando de ofrecer contrapartidas, pero no está tan claro que obtengan ese apoyo. O sea, que pequeña pausa y les contamos.